CÓGETE Coja nucleares, tonos comerciales, olvídate de todo, te vuelves loco CÓGETE 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 10 Contaminación, esto es un pollón, coja las maletas, no pagues más letras CÓGETE 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 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 17 18 18 18 19 18 20 20 20 podemos marchar ¡Cógete! ¡Cógete! ¡Cógete de las 3 y 10! ¡Cógete! 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 ¡Cógete de las 3 y 10! Amén.